Tu corona no me calla, tu corona no me gusta, tu corona no me engaña, tu sangre azul no me asusta Pa' que tú vienes pa' acá, aquí tú no eres rey de nada, el rey está en las alturas Y nuestra reina es la Pachamama, como tú vienes a hablar, de igualdad y de justicia Con la sangre derramada, ahí inventa tu fortuna y tu codicia No me callo, la verdad no es un insulto, no me callo, hablando se entienden los adultos No me callo, los latinos no están ocultos y si callo mi verdad sería como mentirle al mundo No me callo, señoras y señores, hace tiempo derrotamos a los colonizadores Que inconsciente, hay que ser más inteligente, como me hablas de respeto si se le ha faltado a mi gente Desde hace 500 años con corona prepotente No me callo, aquí no funciona tu ley, no me callo, no me callo porque solo Dios es el rey Todo lo que tenéis, todo lo que poseéis, a África y a América se lo debéis Entendieron, perdón, vosotros entendéis Tu corona no me calla, tu corona no me gusta Tuna no me calla, tuzeug a la mujer